Saludos amigos de Pío Deporte, estamos con el Selección Nacional Eulis Báez. Eulis, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, el placer es mío, estoy aquí en mi barrio y disfrutando del nuevo pabellón que tenemos aquí en el barrio. Cuéntanos, ¿qué entiendes tú, hace este tipo de proyectos, este tipo de instalaciones para la juventud, en este caso de Villa Consuelo? Bueno, para empezar primero es que ya tenemos una instalación de la cual es disfrutar, no solamente para el deporte, sino para actividades de la sociedad aquí del barrio. La verdad que ahora, como te digo, tenemos la facilidad de que los niños puedan venir a entrenar aquí en una facilidad de cómoda, que no tengan con el inconveniente que había del mercado, de que había el sol y todo eso. Ahora vamos a poder integrarse aquí y dedicarle un poquito más de tiempo a lo que va a ser, como dicen en España, la cantera, que es la cantera de aquí en la barriada. Hablando de España, Eulis, tienes ya unos cuantos años jugando en la Liga Española. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue esta temporada para ti? ¿Cuáles son tus proyecciones para el futuro? Muy buena la temporada. Nosotros llegamos a, bueno, fuimos a playoff, peleamos en la primera ronda, pero en Europa, pues lo que hicimos fue en la Eurocopa que llegamos a las semifinales. El año pasado llegamos a las finales, nos quedamos a un juego de ganala y este año, pues nos quedamos en las semifinales. Como dije, la verdad que estamos haciendo un gran trabajo allí. Esperemos que el proyecto de nosotros siga creciendo en la isla Canaria y la verdad que muy contento como me está yendo por allí. Cuéntanos sobre la selección nacional. ¿Cómo tú ves al equipo en este momento, el equipo que está en Centro Vázquez y ya posteriormente para los próximos compromisos a nivel internacional? Muy linda, muy linda, principalmente porque se está renovando. Eso es algo que yo creo que la selección lo irá necesitando año a año, ya que la generación nuestra de los más viejitos, pues ya no llegamos al próximo ciclo olímpico. Ya estaremos muy mayores, creo que para eso. Y es un buen momento para que los jugadores más jóvenes tengan la oportunidad de emprender ese camino de la selección, de que aprendan a jugar competientes nacionalmente y que se forme un nuevo grupo que toca. ¿Cuál es tu parecer con relación al proyecto de selecciones nacionales que ha disparado a jugadores como Jonathan Araujo, Jerry Flores, entre otros? Sí, en los últimos años se está haciendo un gran trabajo. Me acuerdo que la rienda la cogió otra compañía, una compañía privada de la selección y desde entonces pues la cosa ha mejorado bastante en lo que se refiere al trato y los jugadores intentan integrarse un poquito más porque hay más facilidades. Porque sabemos que el tema de la selección muchas veces es un tema económico, que el apoyo es algo que a veces se complica porque no te da el dinero para que se pueda hacer la actividad y la cosa que requiere es prepararse para ese tipo de campeonato. Y eso es algo que lo han mejorado bastante y yo creo que eso los jugadores lo aprecian y por eso se integran y se entregan a la selección mucho más. Eblis, Eblis, eres un jugador de referencia para muchos muchachos que quieren jugar baloncesto. ¿Cuál es el mensaje que tú le puedes dar a aquellos niños, especialmente de escasos recursos, que quieren lograr hasta donde, quieren llegar hasta donde tú estás? Lo primero yo creo que deberían hacer es seguir educándose. Eso es lo básico. Porque si te educa, pues entonces desarrolla la disciplina que se necesita para el deporte. Eso es algo que siempre es bueno tener en la educación y si lo puedes llevar junto con el deporte, pues mucho mejor. Eso es lo que yo recomendaría. Muchísimas gracias Eblis por estas palabras. Las palabras de Eblis Váez, selección nacional del equipo baloncesto de la República Dominicana.